¿Es un cocodrilo verde? En ella baja prolongarse el cielo ¡Qué largo incendio de maracas sobre la piel del cocodrilo sueña! ¡Qué frenesí radiante de bongóes! ¡Qué crepitar de cuerdas! Para el amanecer feliz de las guitarras Ningún pájaro duerme Toda la música de mi país es verde Puente de verano sin orillas Cálida tierra acogedora Toda gaviota que hace en mi isla unido Nunca más tiende el vuelo En la fiesta de América Todos quieren conocer mi isla ¿A qué huele tu isla? Me preguntan Huele a mango, les digo El mango es una fruta más suave que la pera Y más dulce que el dátil Es bonita tu isla Bonita como México Y mira que México es bonito México tiene un tumulto de colores Que se pega a la piel Y nadie quiere regresar de México Mi isla tiene un verde limpio La luna baja los riazuelos a lavarse la cara Y a perfumarse el pelo En los frescos valles de mi isla Hay fuego de perfumes Y éxasis de románticas palmeras ¿Cómo es la hembra de tu isla? Los hombres incitantes me preguntan Más rica que la hembra de Tahití La hembra de Tahití Tiene el deseo a flor de piel Es gozosa en el amor Pero no sueña Nuestra criolla sí Sabe el ungüento de la palabra dulce Y prestigia el amor en sus caderas Te da un beso y suspira Te da otro y se entrega Pero en el hilo de su voz callada Palpita la ancha voz del universo ¿Cuánto vale tu isla? Pues mira Para los que nacimos en ella Casi no vale nada Pleiteamos sin razón y sin sentido Y cualquiera sea dueña de la tierra Para mí vale más que las glorias de España Y que el oro del norte Ni la abandono Ni la insulto Ni la vendo Traigo mi isla debajo del brazo Y a nadie se la entrego ¿Quién ha visto que un hombre con orgullo Quiera vender un cocodrilo verde?